Padre, muchas gracias. Saludo nuevamente a todas las personas que se encuentran conectadas esta noche. Ya el Padre lo dijo, mi nombre es Luis Hernando. Y hoy, con mucho cariño y con mucha alegría, quiero compartirles algo de estos puntos que el Padre Ferney acaba de mencionar. Y vamos a empezar un poco a hablar de la historia, ¿cierto? De la historia de este momento litúrgico que estamos viviendo que se llama Adviento. Y empezamos diciendo de que todo ese desarrollo histórico de este tiempo litúrgico no ha sido tan fácil. Y no ha sido tan fácil porque nos ha llevado, nos lleva y nos invita a tocar temas referentes a las dos venidas de nuestro Señor, ¿cierto? La primera aparición en la historia con su nacimiento. Y la segunda, que esperamos gloriosamente su venida en la padrucía o al final de los tiempos. Esta última, que es posterior, tiene un poco más de fuerza en este tiempo inicial del Adviento. Y lo que hace es que nos permite o nos invita a que nos empezamos a sumergir para encontrar el verdadero sentido del Adviento cristiano. ¿Y cuál es el verdadero sentido del Adviento cristiano? Pues tendrá que ser el de celebrar la espera del Señor. Entonces, bueno, vayámonos un poquitico hacia atrás, varios siglos atrás, vámonos para el siglo VI. Vamos a empezar a hablar un poquitico por allí. Después del pontificado de León Magno, que fue considerado como uno de los grandes teólogos de la Navidad, pero que en sus sermones y en sus intervenciones ignoró por completo la existencia de un tiempo de preparación para esas fiestas de Navidad. Estamos intentando ubicarnos en Europa Occidental. Empezamos hablando de Europa Occidental. Territorios que se conocían como Galia e Hispania. ¿Qué es Galia? Hoy en día correspondía a las zonas de Francia, de Bélgica, una parte de Suiza, entre otros. E Hispania hoy en día es España. Entonces, allí, antes de este siglo VI, terminando el siglo IV y durante el siglo V, esos territorios se dieron cuenta de que se necesitaba un espacio, un tiempo de preparación para dos fiestas muy importantes que celebraban. ¿Cuáles eran esas fiestas? Navidad y la Epifanía. Entonces, se definió un periodo de tres semanas como preparación para la fiesta de la Epifanía. Y de alguna manera, esa preparación también se vinculó a los autismos que se administraban precisamente en esa fiesta de la Epifanía. Pero fue hasta el año 380, el Concilio de Zaragoza, cuando la Iglesia empieza a invitar a los fieles a que vayan y se acerquen a ese tiempo desde el 17 de diciembre de cada año hasta la fiesta de la Epifanía. Pero no acercarse de cualquier manera, sino acercarse en un ambiente de accesis, en un ambiente de oración. Y también hacían la invitación para que esos encuentros fueran muy frecuentes. Y estas tres características se pueden considerar de que son muy marcadas e inician como las características iniciales de ese tiempo de preparación para las fiestas de Navidad y Epifanía, que se conoce como el viento. Estamos en el siglo V. Entonces, avanza el siglo V y aparece un obispo que se llamaba Perpetuo de Tours, quien propone además que se viva en cada familia tres días de ayuno durante las semanas desde el 11 de noviembre hasta la fiesta de Navidad. Si hacemos la cuenta, son más o menos seis semanas y la propuesta era tres días de ayuno semanales. Todo, todo enmarcado dentro de lo que se invitaba a la preparación para esa fiesta de la Navidad. Pues bueno, fue entonces, así como por el siglo IV y V en Europa Occidental, avanza esa consolidación de este tiempo, ¿sí? O sea que no es un tiempo que apareció hace poco, como decía el Padre Orita con el Concilio Vaticano, no. Estamos hablando del siglo IV, V y su consolidación tal vez en el VI. Entonces, en el siglo VI aparece o se consolida el Adviento Romano, principalmente pues en la segunda mitad. Allí empezamos a ver los leccionarios y sacramentarios que contenían toda la riqueza litúrgica, todos los formularios litúrgicos que posteriormente fueron compartidos con nosotros. Y hay que un puntico a resaltar y es que en ese momento de la historia, Roma consideró ese tiempo de Adviento como toda una institución litúrgica. Mientras que los demás, los otros países simplemente le dieron un tinte de accesis, de preparación espiritual, pero no con la institucionalidad litúrgica con que sí lo hizo Roma. Los formularios litúrgicos empezaron proponiéndose para seis semanas, posteriormente pasaron a ser cuatro, que es lo que en la actualidad también estamos viviendo, cuatro semanas de preparación para la Navidad en este tiempo de Adviento. Por allí también nos mencionan de que la constitución del Santo Sacrum Concilium, del Concilio Vaticano II, termina tal vez definiendo o llevando al Adviento como el término o la finalización del ciclo dominical, cuando dice que la Iglesia durante todo el año vive y celebra el misterio de Cristo, desde la encarnación, la Navidad, la pasión, muerte, resurrección, ascensión, pentecostés y finaliza o pasa a esa gloriosa, a la esperanza que tenemos todos de volvernos a encontrar con el Señor. Esa es la segunda venida en la que debemos enfocarnos. Bueno, ¿qué significaba entonces, qué sentido tenía el Adviento en esa época? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido le querían dar los precursores quienes impulsaron todas la generación de estos momentos? Pues basta con estudiar esos formularios litúrgicos que nos entregaron para identificar que esos papas de esos siglos, sexto y posteriores, buscaron darle mucho énfasis a que ese tiempo fuera realmente de preparación para la solemnidad conocida como el Adventus Domini, que no es otra cosa que la venida del Señor. En aquella época, la Navidad también ganaba mucha importancia, la fiesta de la Navidad como tal. Y el Adviento fue ahí, creciendo, fue creciendo también como preparación para esa Navidad. Pero llama, y nos debe llamar también hoy en día una importancia muy alta, el que el Adviento nos debe es orientar a todos los cristianos católicos hacia el retorno glorioso del Señor. Cuando hablamos de Dios vindo, ahorita les decía, hablamos de dos caminos, o de dos temas, o de celebrar y de esperar las dos venidas del Señor, la primera que ya conocemos, y la segunda que esperamos, ansiosos, esperanzados, y ahorita vamos a ver más adelante todas las cualidades o las palabras y las virtudes que debemos conservar en este tiempo de Adviento para poder esperar al Señor como debemos. Padre, avanzamos. ¿Estás controlando las personas que pronto van entrando a la sala, o no? Sí, padre, todo el tiempo. Bueno, perfecto. Bien, vamos entonces, después de hacer este pequeño recorrido histórico. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos de la parroquia San Marcelino Champañá. En este momento aquí vemos tres personas reunidas y las otras están también conectadas. Bueno, pues bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas. Muchas gracias por atender el llamado. Muchas gracias. Vamos entonces ahora a continuar nuestra meditación sobre el tiempo del Adviento. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es, desde el plano teológico, el tiempo del Adviento. Yo quisiera que ustedes homemorizaran tres palabritas. Esas tres palabras son espera, conversión y esperanza. Vamos a leer rápidamente dos textos. Uno que se encuentra al finalizar la primera carta a los Corintios y la otra que se encuentra al final del libro del Apocalipsis. Dice San Pablo, el saludo lo he escrito yo mismo. Pablo, si alguien no ama al Señor, sea anatema, maranatá. Mi amor con todos vosotros en Cristo Jesús. Y al final del libro del Apocalipsis, dice el evangelista Juan, que es su autor. Y si alguien quita algo de las palabras de este libro profético, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Tengamos en cuenta que el libro del Apocalipsis se escribe en un momento muy fuerte de persecución contra la iglesia primitiva. No existían católicos y protestantes, no existía iglesia oriental y iglesia occidental. Era solamente un grupo pequeño de cristianos que se habían dejado enamorar por el reino, que habían escuchado a Jesús, que estaban convencidos de su mesianismo, de que era hijo de Dios, pero que ahora se encontraban perseguidos por un monstruo enorme que era el Imperio Romano. Y por tanto, en ese mismo contexto, empieza a engendrarse la esperanza. ¿Por qué motivo? Porque lo que hace el evangelista y lo que hace también San Pablo es decirles a los cristianos, tranquilos, que el Señor va a regresar. Así como lo vieron subir al cielo, regresará. Y entonces concederá el premio y la corona a los que hayan permanecido fieles. Yo creo que esos dos textos nos pueden ayudar perfectamente como a encontrar cuál es la columna vertebral del tiempo del Adviento, que es precisamente el de la espera. Yo hablo aquí de un doble movimiento. Un movimiento que es memorial y otro movimiento, es un término un poco raro, que es un movimiento proléptico, pero ahora ya vamos a explicar qué significa eso. El memorial para los hebreos era algo que iba mucho más allá del recuerdo. Cuando yo me acuerdo de que dejé las llaves en el comedor, eso no es memorial. Memorial es un concepto auténticamente religioso y significa que Dios, que es el Señor del tiempo, tiene la capacidad de meterse en la historia para repetir un acontecimiento salvífico en el aquí y ahora de nuestra vida. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en la noche en la que se está celebrando la cena pascual, porque el padre judío le dice, el niño le pregunta al padre, padre, ¿por qué tenemos que estar haciendo estos ritos? Y lo que dice el Señor es, lo que le dice el padre es, porque también nosotros hemos salido de Egipto. Perdón un momentito, Luis, ¿por qué me sale aquí un mensaje que dice la llamada terminará dentro de 15 minutos? Las llamadas del grupo gratuitas tienen un límite de una hora. Me acaba de surgir el mismo mensaje. Revisando cómo lo soluciono, cómo lo extiendo. Si no, pues mantendríamos el mismo link. No es cómodo, pero mantendríamos el mismo link. O sea que si se nos desconecta, volvemos a entrar por el mismo link otra vez. Así es, padre. Bueno, ¿por qué no trata de comunicarse con Ricardo? A ver si de pronto Ricardo sabe cómo extender ese tiempo. Ya aquí. Que no sea pagando, diga, que no sea pagando, porque dice que es gratuito. ¡Hazle, profesión! ¡Hazle, profesión! Señor, al lado del letrero aparece ahora permitir ampliar el tiempo. Y entonces si no le salió, normalmente sale ampliar el tiempo. Ah, bueno, pero ¿y a quién le sale? ¿El administrador? A mí no me sale. Al administrador, al que está dando la entrada. Luis Hernando, entonces mire a ver. Mire a ver si sale. ¿Qué está tramitando? Bueno, listo. Sigamos nosotros mientras tanto. Dios le pague, María Elena. Entonces, seguimos aquí. Entonces, el memorial es lo que hacemos, es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales del Adviento. Porque lo que pretende es dirigir nuestra mirada a ese momento maravilloso en el que lo humano y lo divino se unen a través del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces, lo que hacemos nosotros como religiosos, como cristianos, es tener la certeza de que lo que se llevó a cabo en el pasado, Dios lo vuelve a repetir ahora con la misma fuerza salvífica. La prolepsis, en cambio, que es el otro movimiento, la otra perspectiva, es al contrario, lo que todavía no ha acontecido en el futuro se nos adelanta. Por eso es muy bonito, fíjense ustedes como nuestro obispo, siendo fiel a la traducción original del misal romano en ese rito, cuando parte el pan y dice, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él suele decir, dichosos los que han sido llamados al banquete de bodas del Cordero, porque es un texto apocalíptico que hace alusión precisamente al cumplimiento, a ese banquete escatológico del final de los tiempos. Pero se nos adelanta, nosotros estamos siendo invitados a ese acontecimiento. Es como lo que sucede con el sol, que aunque está a muchísima distancia, sin embargo, su luz llega a nosotros y su calor llega también a nosotros, a pesar de que físicamente no lo tengamos aquí. Ese doble movimiento y suscita también en nosotros un doble sentimiento. Primero, el del agradecimiento porque el Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, con todo lo que ello implica. No solo que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nosotros, como lo dice la Carta a los Hebreos, sino también porque reconocemos que ha sido un acto de gran bondad de Dios unirse a nuestra naturaleza humana. En segundo lugar, perdón, y porque a través de ese misterio de la encarnación, la humanidad ha sido elevada y cambiada de condición. Y en segundo lugar, la expectación, porque si yo estoy mirando hacia el futuro y yo sé que la liturgia me dice que Cristo ha de venir y que me invita a tener mi lámpara encendida, desde luego me está invitando, me está invitando a estar atento. Discúlpeme un momentito. Bien. A ver, ¿qué fue que me salí de aquí? Bien. Ahora, ¿qué significa la espera en nuestro contexto entonces cristiano y celebrativo? La teología que brota de la liturgia sugieren que la encarnación no fue el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Porque, claro, los profetas anunciaron que Cristo iba a nacer de una virgen, pero ahí no terminó todo. Fíjense, por ejemplo, cómo poéticamente el primer prefacio del Adviento nos dice. Hablando de Jesucristo, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. No concluyó el camino de la salvación, sino nos abrió el camino y sigue. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, que no se revela ahora, sino se revelará al final, cuando todas las cosas sean recreadas en él, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Esa expresión, ahora, en vigilante espera, a nosotros nos tiene que calar muchísimo en el corazón. Porque tenemos que sentarnos y pensar, pero de corazón, si yo quiero vivir el tiempo del Adviento como se debe, ¿qué es lo que yo espero? O sea, yo vivo del día a día, yo siento que por tener el trabajo y tener mi salario y poder comer y dormir, ya con eso lo tengo todo, o voy por la vida sintiendo que hay algo aquí en el pecho que todavía me falta, que es Cristo. Miren lo que decía San Agustín, nos creaste Señor para ti y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Y si sentimos inquietud, sentimos ansiedad de ver a Dios cara a cara, le decimos realmente Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero verte. Sería muy bonito que ustedes hoy, antes de irse a la cama, cogieran YouTube y escucharan de una artista que se llama Nidia Caro. Nidia creo que se escribe con Y la primera, un poema que ella entona, que es realmente de Santa Teresa de Ávila. Y ese poema que es largo, tiene como unas 15 estrofas, es maravilloso porque nos permite ver cómo el cristiano, en este caso Santa Teresa, vibra de ilusión, de ansiedad porque quiere ver a su Señor, sabe que Él es su máximo bien, que es su máximo bienhechor. Y fíjense ustedes qué contradicción, en cambio nosotros que nos vestimos de morado, que adornamos nuestras casas y nuestras puertas, le decimos al Señor como San Pablo, Maranatá, ven Señor Jesús, como el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús, pero a mí Señor no me vayas a llevar todavía. Entonces, en el fondo es una contradicción. Por un lado le decimos al Señor, tengo ilusión de verme contigo, pero por el otro lado yo no quiero verme con Él todavía. Como se verá más adelante, solo en las ferias privilegiadas de Adviento, que van del 17 de diciembre al 24, se habla sobre, se medita concretamente sobre la primera venida. La mayor parte del tiempo se está hablando o de la profecía del cumplimiento del Mesías o se está hablando del final de los tiempos. Y solamente en esos días próximos, del 17 al 24, es cuando más se hace la insistencia en el acontecimiento inmediato del nacimiento según la carne del Hijo de Dios. De tal manera que toda la historia nuestra tendría que estar atravesada precisamente por ese sentimiento de esperanza. Si ustedes estuvieran enamoradas y su enamorado o su enamorada estuviera lejos, ustedes no esperarían al enamorado en medio del miedo. Esperarían a su enamorado con ansiedad, con mariposas en el estómago. Se prepararían todos los días para aprender a hacer la mejor comida, para tener la casa lo mejor dispuesta porque su amado o su amada lo merecen. Pues eso es lo que tiene que ser para nosotros el tiempo del Adviento. Y por eso el profeta Isaías dice, hallan en todos los caminos, revisen sus vidas, revisemos nuestras vidas. Y verifiquemos de qué manera estamos esperando al Señor, si es que realmente lo esperamos. Y de qué manera estamos preparando nuestra vida para ese acontecimiento. La teología presenta temas centrales y cataloga a Jesucristo con algunos apelativos muy interesantes. Entre ellos Mesías, Libertador, Salvador, Esperado de las Naciones, Dios con nosotros, etc. El Adviento es el tiempo del Espíritu y por eso también tendríamos que preguntarnos qué papel le estamos dando nosotros al Espíritu en este momento, cada uno de nosotros. Porque en el fondo los precursores de Cristo fueron los profetas, pero los profetas no hablaron por cuenta propia. Los profetas hablaron porque el Espíritu Santo les susurraba al oído lo que tenían que decir. Recuerden que profeta en nuestro idioma significa el que habla en nombre de otro y en este caso el que habla en nombre de Dios. Por tanto, ellos no se lo inventaban. Era el Espíritu el que les susurraba a ellos la profecía. Y es el Espíritu Santo quien en el fondo susurra también en nuestro oído para que el Hijo de Dios se encarne también. Entonces, fíjense, si el Espíritu Santo prepara la llegada según la carne, la primera venida de Cristo, y de hecho se encarna gracias a su acción en el vientre virginal de María, es el mismo Espíritu el que dispone también nuestro corazón. Es el mismo Espíritu el que nos ayuda a desentrañar los misterios que no entendemos. Es el mismo Espíritu el que nos ayuda a vibrar en la misma frecuencia. Es el mismo Espíritu el que hace posible que nosotros encarnemos en nuestra vida a Cristo. Aquí no estamos hablando de una aparición. Cristo no se nos aparece. Cristo se encarna en nosotros. Y lo dice a través del evangelista. Si alguien me ama y guarda mi palabra, mi padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Hay una inhabitación. Hay algo dentro de nosotros que empieza a transformarse. Tenemos que engendrar a Cristo. Y esa es la meta. El Adviento, entonces, nos revela sobre todo que Dios es fiel a sus promesas. Dios se inclinó ante un pueblo que sufría. Dios le promete un Salvador. Y Dios le cumple su promesa, aunque ese pueblo no hubiera sido capaz de reconocerlo. La historia, con el misterio de la encarnación, ya deja de ser la simple sucesión de minutos y segundos. Y se transforma en lo que llamamos nosotros Kairos, utilizando un término griego. Es decir, es un tiempo marcado por Cristo. Un tiempo acompañado por Él. Es un tiempo que le pertenece a Cristo. Es un tiempo que se convierte en una oportunidad de Salvador, de salvación. Es un tiempo salvífico. Una cosa es el tiempo que se mide en el reloj. Y otra cosa es el Kairos. Es caer en la cuenta de que en este momento concreto Cristo me puede salvar. Que el insulto que me acaba de dar mi enemigo puede ser para mí una oportunidad para santificarme. Que este sufrimiento que tengo en la carne en este momento me puede servir para mi santificación. Tal vez fueron cinco minutos de dolor, pero fueron cinco minutos de Kairos para una persona que quiso interpretar ese acontecimiento de manera distinta. Y esto se lleva a cabo precisamente porque Dios no quiso permanecer al margen de la historia, sino que quiso meterse en ella y ser un hombre al que le salieron, bueno, digo yo, perdón por la expresión, un poco grosera. Le salieron canas. No sé si Cristo a los 33 años tendría. Pero iba a decir esto solamente para indicar que a Cristo le pasó el tiempo. Cristo creció en su humanidad. Diferente cuando tenía tres meses a cuando tenía 30. El tiempo le pasó. Y a esto es a lo que nosotros hacemos referencia. La liturgia nos permite preparar el tiempo precisamente como ese acontecimiento en el que lo humano y lo divino se unen. En segundo lugar, Dios prepara en el Adviento lo que podríamos llamar la teología del encuentro. Que nada más esa expresión daría para volver a tener otro encuentro formativo. Porque Dios realmente lo que ha hecho con la encarnación no ha sido salvar al género humano. Que lo hizo, claro, pero no era el objetivo fundamental. Lo que Dios quería era revelársenos, mostrársenos, salir de su invisibilidad y hacerse palpable a nosotros. Tanto así que el apóstol San Juan llega a decir en su primera carta lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos visto acerca del reino de la vida, es lo que nosotros ahora les transmitimos, que es a Cristo. Encontramos aquí personajes que iluminan el Adviento. Juan el Bautista, quien lo señala ya presente. El profeta Isaías, que nos permite ver los tiempos mesiánicos. Y finalmente María y José, que fueron testigos y colaboradores, cuya imagen nos ayudarían a vivir de manera mucho más humana y mejor el tiempo del Adviento. Bueno, esta otra diapositiva que tenía aquí, este otro elemento, es más o menos la síntesis de lo que ya hemos dicho durante todo este rato. Voy a tratar de ir un poco más ágil para poder terminar. Vamos ahora a mirar algunos rasgos, algunas características de la liturgia durante el tiempo del Adviento. ¿Qué pretende sobre todo la liturgia en el tiempo del Adviento? Que nosotros reinterpretemos la vida, que nosotros la redimensionemos, que nosotros la impulsemos. Fíjense, hermanos, que sería, aunque bonito, tener un corazón agradecido y decir, Señor, gracias por haberte hecho hombre. Sin embargo, la promesa de que Él vendrá de nuevo hace que nuestra vida tenga una tensión distinta. Que nosotros estemos, perdón, realmente expectantes. Y esto es lo que, gracias a la palabra de Dios, se alcanza mediante la liturgia. Veamos algunas características, por ejemplo, del leccionario ferial y del leccionario dominical. Para las personas que no entienden muy bien el lenguaje, el leccionario es el libro litúrgico en el que se encuentran todas las lecturas de la misa. Cuando hablamos del leccionario ferial, hacemos alusión a las lecturas de las de los días de semana. Y en cambio, en el leccionario dominical, encontramos las lecturas de los domingos. En la primera parte del Adviento, es decir, la que va desde las primeras vísperas del primer domingo de Adviento hasta el día 16 de diciembre, es decir, hasta hoy, se lee de manera progresiva el profeta Isaías, con pasajes que nos hablan del Mesías, con profecías sobre lo que va a suceder al final de los tiempos, que es lo que llamamos nosotros escatología. Y a esas lecturas corresponden textos angélicos que demuestran el cumplimiento de esas profecías. Usualmente, en el tiempo del Adviento, es muy difícil que los evangelios vayan siguiendo una sucesión continua, perdón por la redundancia, sino que estos tratan de responder a lo que la primera lectura va anunciando. En la segunda parte del Adviento, es decir, la que va desde 17 de diciembre hasta el día 24, se leen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y se proclaman textos evangélicos de la infancia, según los evangelistas Mateo y Lucas. En cambio, en el leccionario dominical, la primera lectura siempre va a ser profética. La segunda lectura va a ser del apóstol, pero se han elegido textos que nos dan exhortaciones acerca de cómo podemos vivir el tiempo del Adviento de mejor manera. Son textos que nos hablan usualmente de la vigilancia y de la vida digna como cristianos. El evangelio del primer domingo tiene un contenido escatológico, es decir, de lo que va a suceder al final de los tiempos. En el segundo y tercer domingo de Adviento se nos habla de Juan el Bautista. Y en el cuarto se proclaman los acontecimientos que han preparado la venida del Señor como en comunión, en concordancia con el contenido de los textos de esas ferias privilegiadas que van del 17 al 24 de diciembre. Cuando hablamos de la oración de la iglesia, directamente sobre el misal romano, vemos que tanto los domingos como las ferias tienen una eucología. Es decir, las oraciones del misal romano y todos sus elementos asumen características de la teología y espiritualidad de este tiempo. Son textos que nos hablan de la esperanza, del gozo, de la conversión, de la renovación y del juicio del Señor. Una cosa es la liturgia en la que la iglesia aparece, que es como la oración oficial de la iglesia y ella y por la liturgia la iglesia ora como un único cuerpo unido a Cristo, que es su cabeza. Y otra cosa es la piedad popular. La piedad popular no es liturgia, pero ha sido un modo a través del cual nuestros antepasados, nuestros ancestros, han evidenciado y han nutrido también su fe y su devoción. Y la piedad popular no es ajena tampoco al tiempo del Adviento. El pueblo es especialmente sensible con el Adviento, sobre todo atendiendo a las necesidades que la Virgen María pudo tener durante ese tiempo de espera. Y encontramos aquí varios elementos muy propios del tiempo del Adviento. Por ejemplo, la corona. La corona de Adviento, que suele tener cuatro velas, en algunos lugares le ponen cinco, porque se prolongan, en algunos lugares prolongan como la vigencia de la corona de Adviento hasta después de que nace el Señor, con toda la corona iluminada. Ya sabemos, el color verde significa la esperanza, la forma circular es signo de la eternidad porque no tiene ni inicio ni final. Las flores y los adornos representan las virtudes cristianas. Y el hecho de que se vaya encendiendo cada semana significa que nuestra esperanza se va encendiendo en la medida que el tiempo pasa. En algunos lugares se llevaban a cabo también procesiones de Adviento que intentaban vivir algunos pasajes, especialmente de María y José y sus apuros antes del nacimiento del Señor. En lugares como en México, por ejemplo, tienen las posadas, que son procesiones que van avanzando y en algunos lugares la Virgen va pidiendo posada y entonces se encuentra a quienes les dicen que sí y a quienes les dicen que no. Están también las Témporas de Adviento que esto especialmente es en el hemisferio norte en el que empieza el cambio de estación. Entonces se aprovecha el hecho de la simbología de la naturaleza que está dormida pero ahora va a empezar a despertar unida a esas oraciones propias de las Témporas de Adviento que nosotros no las tenemos en América. Pero especialmente ocupa un lugar la Santísima Virgen María que se honra y tiene toda la espiritualidad. Es más, podríamos decir que la mayor parte de la espiritualidad del tiempo del Adviento lo encontramos en las devociones marianas. En primer lugar, en las novenas en honor a la Inmaculada y la novena de Navidad. La celebración de Nuestra Señora de Guadalupe dice el directorio para la Piedad Popular que ella en América también acompañó el anuncio del Salvador a los pueblos americanos. Y por último, la novena de Navidad que si bien es loable esa práctica, el directorio para la Piedad Popular sugiere a los presidentes de celebraciones que impulsen la celebración durante todas las ferias privilegiadas de vísperas solemnes que dispongan a los fieles para la celebración de la Navidad. y yo creo que podríamos dejar hasta ahí la parte de indicaciones litúrgicas. Vamos entonces ahora con la última partecita que son precisamente los trazos de espiritualidad. Todo esto es teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿De qué manera vamos a poder encarnar toda esta hermosura del tiempo del Adviento en nuestras vidas? No sé si Luis va a proyectar o si continúa así como quiera. Padre, sí está bien. Bien. Entonces, tocamos este este último este último punto del encuentro de hoy acerca del Adviento hablando de la espiritualidad y es que el Adviento ha desarrollado en la Iglesia una auténtica espiritualidad litúrgica centrada en qué? En la venida del Señor y en su espera. En una venida del Señor en la carne. O sea, es un Adviento del Señor al finalizar, al final de los tiempos y encontramos unas palabras claves que ya el Padre nos ha ido mencionando y que en la espiritualidad debemos tener claras, presentes, qué tal la palabra espera, qué tal la palabra esperanza, la palabra atención, la palabra vigilancia, el velar, el estar atentos, velar en espera de Cristo es un sentimiento que lo podemos asemejar como la espera de un amigo. El Cardenal Newman podría decir en uno de sus sermones que es conveniente que profundicemos y nos acerquemos mucho más a lo que significa la palabra velar, el término velar, y no solamente hemos de creer, sino también de vigilar, no solamente amar, sino estar atentos, no solamente obedecer, sino estar alerta, y ese estar alerta, ese vigilar, ese estar atentos, ¿para qué? Pues precisamente para disponernos en acoger ese gran acontecimiento de la venida de Cristo. el esperar, el esperar o la espera es una de las características de todos los cristianos, el Adviento lógicamente renueva esa característica, la Iglesia se considera que es comunidad de la esperanza, y vemos por ejemplo como en Navidad de hecho tendría que llevarnos a recordar y a mirar hacia atrás para concentrarlas en lo que sucedió en el pasado, pero lo que hace realmente es orientarnos hacia adelante, hacia el futuro, reconociendo que Cristo vino, se dejó ver, se dejó tocar, pasó, pero volverá, y lo tenemos que esperar con mucha más fuerza, con mucha más alegría, con mucho más gozo. leía en algún texto de que no es una etapa, no es un tiempo de penitencia, sino de espera, de espera gloriosa, de espera gozosa, de espera gozosa, y esa invitación de vivir esa espiritualidad en espera gozosa es la que estamos intentando transmitir en esta noche. Otro punto bien importante es el papel de la Iglesia, el tiempo de la Iglesia, la Iglesia misionera y peregrina que se nos presenta también en este tiempo del Adviento. La liturgia con su realismo y sus contenidos pone a la Iglesia en un tiempo de características y expresiones espirituales de espera y esperanza y de oraciones por la salvación de todos. Se puede decir que también se corre el riesgo de percibir el Adviento en algún momento como un tiempo ficticio. ¿Por qué? A ver, nosotros nos ubicamos y acompañamos a los justos del Antiguo Testamento y cantamos sus salmos y hacemos sus oraciones, pero muchas veces sin ser, sin vivir lo que ellos vivieron en su momento como si el Mesías no hubiese venido todavía. Eso no aparece, sino que lo apreciamos, es mejor con el don de la salvación que ya nos ha traído. Pero el Adviento para nosotros tiene que ser un ambiente, un tiempo real. No puede ser ficticio, podemos recitar con toda la verdad la oración de los justos de ese Antiguo Testamento y esperar ese cumplimiento de las profecías porque estas no se han realizado todavía, sino hasta cuando se cumpla esa segunda venida del Señor. Por eso, esperar, preparar esta última venida aplicando esas palabritas, el estar atentos, el estar alertas, el estar vigilantes. La Iglesia ahora, por un Adviento pleno y definitivo, por una venida de Cristo para, no solamente para algunos pocos elegidos, sino para toda la humanidad. Y así la Iglesia recupera también en el Adviento su misión de anunciar a un Mesías, a todas las gentes y la conciencia que tiene la Iglesia de ser reserva de la esperanza para toda la humanidad, con la afirmación de que la salvación definitiva del mundo debe venir de Cristo y solo de Él, con su presencia escatológica, como también nos lo mencionaron ahorita. Entonces, esa espiritualidad de Adviento resulta ser una espiritualidad muy comprometida, un esfuerzo hecho por la comunidad para recuperar y por la Iglesia para recuperar esa conciencia de ser Iglesia para el mundo, reserva de esperanza y de gozo, más aún desde la Iglesia para Cristo. Sabemos que la Iglesia de la Esposa está vigilante en oración y exultante de la alabanza al Señor. Con eso, Padre y queridos hermanos, cierro esta pequeña intervención en lo que tiene que ver con la espiritualidad del Adviento. Entonces, tener en cuenta estas palabras que nos deben llevar a vivir realmente esa preparación real para ese encuentro efectivo con el Señor y para la celebración de la Navidad. Bien, Luis, le agradezco mucho sus palabras, el tiempo también que ha dedicado usted a preparar con tanta ilusión este momento. gracias a cada uno de ustedes también por la generosidad del tiempo. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda que nosotros no seamos una tabla ¿cómo se dice? Una tabla barnizada a la que no le entra el agua. Porque es muy triste que los años se nos sigan yendo, que la vida se nos siga yendo sin intentar que algo en nosotros cambie y miremos cómo realmente el Señor lo quiere hacer y la iglesia nos ofrece todas las herramientas para emprender nuestra vida con ánimos renovados, pero a veces somos nosotros los que no nos queremos dejar conducir. Ahora, pensaba justamente mientras hablaba Luis en una canción que se hizo muy famosa hace unos años de un compositor católico, el nombre no lo recuerdo en este momento, pero él tenía una composición que se llamaba No hay Navidad sin Jesús y en ella mostraba cómo nuestras familias actualmente se preocupan por la natilla, por los buñuelos, por el pesebre que también lo hacen, una tradición que por cierto se ha ido perdiendo poco a poco, pero Cristo está ausente de todo. Hay pesebre sin oración, hay coronas de adviento sin oración, sin vida espiritual, hay cena de Navidad sin Jesús y en el fondo ¿qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando el encuentro, un encuentro efímero entre personas efímeras que pasan. Lo triste es que muchas veces somos nosotros los que nos prestamos a ese juego en el que importa más lo mundano que lo que realmente tendría que importar. Yo recuerdo que hace unos años cuando no estaba aquí, estaba todavía formándome en España, me invitó una familia a cenar y yo realmente tenía muy pocos ánimos de ir porque conocía cómo funcionaban esas cosas, era una familia muy querida, bien, pero yo les dije a ellos yo quiero celebrar la Navidad solo, yo no quiero estar metido en ese lío de en esas historias, no, miento, eso no fue para Navidad sino para la noche que llaman ellos Nocha Vieja, 31 de Diciembre. Yo quería que la medianoche me llegara dándole gracias a Dios, de rodillas pidiendo perdón por lo que habían sido mis errores, ser conscientes de que ante Cristo cerraba mi año y ante Cristo volvía y habría nuevo. Me convencieron y les dije muy bien, yo voy a ir pero con una condición, si yo voy a estar presente a las 12 de la noche cuando suenen las campanas en lugar de comernos las uvas nos ponemos todos a hacer oración y después de que demos gracias y encomendemos el nuevo año ahí sí nos comemos las uvas. Al final las cosas salieron al revés y me la hicieron. Entonces lo que generó en mí un sentido de frustración porque pues me sentí burlado sentí que no pude hacer porque claro yo ante ellos ya no podía decirles entonces sigan ustedes comiéndose las uvas que yo me meto en el baño a rezar. No lo podía hacer por educación. Pero fíjense cómo a veces lo que da tristeza es que somos nosotros. Yo no tengo hijos y no tengo mujer pero ustedes sí tienen hijos y tienen mujeres. Entonces ahora les hablo de segunda persona del plural. ¿Cuántas veces ustedes que son los que regentan sus casas permiten que simplemente los que vienen de fuera sean los que lleven la batuta de cómo se lleva a cabo esa cena de Navidad? No padre es que vino mi hijo que es ateo y entonces yo no pude hacer la oración pues que su hijo se aguante o que su hijo espere fuera o que se quede a un lado esperando que usted termine la oración pero somos nosotros los cristianos los que tenemos que demostrar que esto es importante para nosotros y la gente no es tonta entonces ellos se dan cuenta si esta se la colamos si mi mamá que es tan religiosa se sienta a comer sin dar gracias pues yo también lo puedo hacer es una cuestión de convicción porque hermanos tarde o temprano nos vamos a quedar solos la soledad es un asunto que tarde o temprano todos los que estamos aquí vamos a tener que enfrentar y si ustedes tienen la gran fortuna de tener un marido una mujer y unos hijos los hijos estarán con ustedes hasta que expiren si es que están de buenas pero después de eso hay un camino que solo lo recorrerá usted y Jesús de manera que ojalá que este tiempo de adviento pues nos haga caer en la cuenta de lo importante que es valorar el tiempo valorar nuestra vida amemos nuestras familias pero permitamosles hermanos que ellos tengan esperanza si limitamos este tiempo del adviento solo a las novenas a los arreglos y a los regalos estamos impidiendo que nuestros hijos y las generaciones jóvenes desde la certeza de nuestro testimonio se den cuenta que cuando las cosas van mal podemos contar con Cristo y que Cristo es fundamental en nuestra vida gracias a todos ustedes no sé nos quedan cinco minuticos si alguno quiere hacer alguna pregunta pues abramos cinco minuticos de preguntas y respuestas a ver que alcanzamos el que vaya a hablar tiene presión el botoncito que tiene la manito así así y con eso levanta la mano y si no procedemos con la oración final mafe hoyos adelante padre buenas noches pues agradecerle por esta intervención tan tan enriquecedora aunque me tocó entrar tarde por mi trabajo quería preguntarle si queda grabado no infortunadamente no estamos grabando cierto Luis no padre no no está grabado lo siento bueno de todas maneras mil gracias por ponernos los pies en la tierra y el corazón en Dios para vivir este adviento y lo poco que pude pues escuchar mil gracias muchísimas gracias a usted mafe Dios me la bendiga amén alguien más a usted se la grabó ah bueno pues entonces mafe póngase en contrato con con ricardo yo no sé eso cómo se hace entonces para ver si lo sube en alguna plataforma o que o de qué manera pueden tener acceso a la grabación ah bueno genial perfecto quien más gracias maria cristina delgado adelante gracias mi padre bueno padre a usted infinitas gracias por este momento lo mismo al diácono por esa intervención tan tan bonita me llama mucho la atención y lo lo tengo bien grande anotado es un tiempo del espíritu y qué alegría pues revivir todo con toda esta charla eso que que tanto necesito también para mi vida y y a nivel familiar lograr poner todo esto en práctica muchas gracias mi padre dios le pague maria cristina yo yo los animo a que miren hermanos a veces nosotros somos muy buenos hablando pero somos un poco tímidos y perezosos para para ponerlo en práctica si en el espíritu santo no absolutamente nada de lo que se construya se sostiene en pie nada estos esta hora y media que llevamos aquí hablando juntos no servirá de nada si cada uno de ustedes o cada uno de nosotros esta noche durante el tiempo de adviento le decimos al espíritu vení y refresca mi vida remójame porque porque siento que estoy árido porque yo necesito tener ilusión porque necesito tener un impulso nos daremos cuenta como el espíritu santo es el único capaz de cambiar así que gracias maria cristina por esas palabras gracias a usted vuelve a aparecer aquí mafe hoyos no sé si si va a decir algo más le damos la palabra a maria elena quiero aportar de nuevo las tres palabras con las que usted empezó espera conversión esperanza con ellas me quedo muchísimas gracias por recordarnos eso mire que aunque espera y esperanza parecen ser muy muy afines sin embargo son dos cosas distintas una cosa es la expectación y otra cosa es la alegría que se vive en medio de la esperanza porque todos tenemos situaciones chungas a las que tenemos que tenemos que soportar una cosa es saber que el señor está que yo tengo que prepararme para ese encuentro y otra cosa es ese sentimiento que está aquí contenido en el pecho que hace que aunque las cosas no estén bien tenga la certeza de que cristo vendrá a arreglarlas todas que él es el que tiene todo bajo control apunten esas tres palabritas que nos han recortado que son muy muy importantes jaime ah padre jaime muy bien de parte de monseñor carlos arturo un saludo también muy especial a usted padre ferney a luis fernando y un saludo también a todos los ministros que están como trabajando y están luchando en las parroquias para vivir este adviento fue una un compartir me parece que muy enriquecedor lindo también para nosotros los sacerdotes de estar atentos al tiempo de adviento muchas gracias padre ferney por su charla por sus palabras a luis hernando y quedamos pues muy contentos de esta preparación inmediata también ya para recibir la luz que nace de lo alto hay un himno de adviento que me gusta muchísimo y es si el silencio madura la espera el amor no soporta el silencio una feliz noche para todos de parte de monseñor también ferney para usted feliz noche gracias padre muchas gracias es muy lindo ojalá ustedes hubieran tomado nota de esta frase porque no puede ser más profunda yo quiero destacar el mensaje que nos ha dado el padre jaime porque aunque a jaime le tengo muchísimo aprecio es muy importante la presencia de él aquí por ser el vicario general y porque esto hace que nos sintamos realmente que sintamos realmente que no somos un grupo desarticulado sino que somos iglesia diocesana que está aquí en formación y con deseos de vivir a profundidad del tiempo del adviento así que gracias al padre jaime por su compañía y por permitirnos sentirnos diócesis de armenia en este momento que dios me lo bendiga amén muy bien pues entonces con esto damos por finalizado nuestro encuentro anímense hermanos las próximas en las próximas ocasiones que haya encuentros formativos y nos daremos cuenta como nuestros ministerios empiezan a tener otra profundidad totalmente distinta nos vamos a sentir tremendamente gozosos hasta de llevar a cabo el ministerio más sencillo en la iglesia pero para ello tenemos que pues darle la posibilidad al espíritu que nos susurre al oído gracias por su generosidad el señor esté con ustedes y con el espíritu que el señor los bendiga y los guarde amén amén el señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes amén amén el señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo feliz noche a todos feliz noche a todos feliz noche a todos feliz noche a todos feliz noche a todos